¿Qué es una prueba genética de riesgo para cáncer? Las pruebas genéticas permiten identificar en una familia en la que ya existe una variante genética identificada previamente si otras personas padecen o pueden tener este riesgo incrementado de cáncer. En las familias donde no existe una variante genética previamente identificada, el análisis de un panel multigen, analizando diferentes tipos de genes, nos permite identificar si existe un cambio que le predispone a un mayor riesgo. Genético de cáncer. Acércate a nuestro centro oncológico para conocer más información al respecto.